Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a resolver problemas de la teoría de anillos. En este nuevo bloque vamos a hacer una serie de cuestiones en las que practicamos con los conceptos de subanillos, ideales, etc. Bien, el primer problema es el siguiente. Sea a un anillo... No digo que sea conmutativo, ni unitario, nada, un anillo genérico. Hay que probar que son equivalentes estas dos condiciones. A. S es un subanillo. B. S es un subconjunto no vacío. B. Tal que... Subanillo de A, evidentemente. Tal que S menos S está incluido en S y S por S está incluido en S. ¿De acuerdo? Es decir, que cumple estas dos condiciones. Recordemos lo que significaba cada una de estas cosas. S menos S es el conjunto formado por la diferencia de elementos de S con elementos de S. Y este es el conjunto de los productos de elementos de S por elementos de S. ¿Vale? Bien, vamos a ver. A implica B. Sabemos que si S es un subanillo de A, entonces, evidentemente, es no vacío y además es estable para la suma y el producto para las operaciones del anillo A. Eso significaría que S más S está incluido en S y que S por S está incluido en S. Bien, nada más por eso, ya se verificaría la condición 2. Pero ahora vamos a ver la condición 1. Bueno, como al ser subanillo tendría que ser subgrupo respecto de la suma, pues eso querría decir que para todo X e Y pertenecientes a S, X menos Y pertenece a S. Lo cual implicaría que S menos S está incluido en S. ¿Vale? Obviamente, porque la definición de S menos S es el conjunto de todas las diferencias de elementos de S con elementos de S. Y si para todos los elementos X y de S significa que esta diferencia pertenece a S, eso implica también que S menos S está incluido en S. Con lo cual se verificaría la primera condición también. ¿Vale? Del apartado B. Por lo tanto, A implicaría B. Para ser un poco más sutiles aquí a la hora de hacer esto. Eso quiere decir que con las restricciones de las operaciones de A a S hacemos que S sea directamente un subanillo. Ya probamos en el apartado de teoría que eso significaría que cada elemento que tiene S tiene un opuesto también en S. Un opuesto, me refiero, el simétrico aditivo. Y también el cero, el neutro aditivo, también pertenecería a S. Y eso, claro, ¿qué querría decir? Pues que si tenemos un elemento X y otro elemento Y de S como todos los elementos de S su opuesto también estará en S esto implicaría que X y menos Y pertenecen a S. Y luego por la estabilidad de la suma X menos Y pertenecería a S. Que equivale a lo que he dicho para la condición de subgrupo. ¿De acuerdo? Bien, en resumen, A implica B. En cuanto a que B implique A es inmediato. Ya que esto me daría lo siguiente. Primero, si tomáramos un elemento X y otro elemento Y de S sabemos que X menos Y pertenece a S. Bien, pero eso, en el caso particular de tomar los dos elementos iguales, X y X, significaría que X menos X, que es el cero, pertenece a S. Así que el neutro estaría en S. Por otro lado, si tomáramos un elemento como X de S y otro elemento Y de S, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿Su suma estaría en S? Pues evidentemente sí, porque podría ponerla de esta forma. ¿Vale? Ya que una vez sabemos que el cero pertenece a S, puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir cero menos Y, siendo Y un elemento de S y obtendría que menos Y pertenece a S. Así, de esa manera, X menos menos Y sería por la regla de signos, X más Y, y pertenecería a S. ¿Lo veis? Es un juego simplemente de signos. Por lo tanto, ocurriría que S más S está incluido en S. ¿Vale? Se deduciría de ahí. Bien, obviamente S por S estaría incluido en S por la condición 2 de aquí y con esta estabilidad y con esta otra estabilidad, con la existencia de opuesto para cada elemento perteneciente a S o opuesto en el propio S y la pertenencia del cero al propio S, con eso sería suficiente para garantizar que la restricción de las operaciones del anillo A al subconjunto no vacío S da lugar a S como anillo. ¿Vale? Y esto ya estaría probado. Muy bien, vamos a ver el segundo problema. El segundo problema dice así, sea A un anillo cualquiera y sea A un elemento a minúscula, un elemento de A. Tenemos que demostrar que el conjunto C sub A formado por aquellos elementos de A que conmutan con A minúscula es un subanillo. ¿Vale? Fijaos, este conjunto está definido de la siguiente manera. Son todos aquellos elementos de A que al multiplicarlos por A minúscula da igual como lo coloquéis. A por X igual a X por A. Es decir, conmutan con A. Bien, vamos a probarlo usando los resultados del primer problema. Vamos a probar que C sub A menos C sub A está incluido en C sub A y que C sub A por C sub A está incluido en C sub A. ¿Vale? Veamos este. Supongamos que tenemos dos elementos X e Y que pertenecen a C sub A. Eso significaría que A por X es igual a X por A y que A por Y es igual a Y por A. Si ahora cogemos la diferencia X menos Y y la multiplicamos o pre-multiplicamos por A teniendo en cuenta la distributividad de las reglas de signos esto quedaría como AX menos AY. ¿De acuerdo? Bien, pero AX menos AY teniendo en cuenta que AX es igual a XA sería XA y teniendo en cuenta que AY es igual a IA sería menos IA. Ahora haciendo la distributividad respecto de la derecha quedaría X menos Y por A y por tanto A por X menos Y sería igual a X menos Y por A. Eso significará entonces que X menos Y pertenece a C sub A independientemente del valor de X y del valor de Y y por tanto C sub A menos C sub A estará incluido en C sub A. En cuanto a la multiplicación vamos a ver si tomo ahora X por Y y lo pre-multiplico por A asociando quedaría A por X y luego por Y. Pero A por X es XA de acuerdo a la definición XA por Y ahora vuelvo a asociar de esta otra manera X por A por Y y esto quedaría como X por Y Y por A. ¿Vale? A por Y es Y por A y ahora si asocio quedaría X por Y por A por tanto pre-multiplicar y post-multiplicar da lo mismo y eso significará que X por Y pertenece a C sub A ¿Vale? comuta con A y de esa manera C sub A por C sub A estará incluido en C sub A y por tanto este conjunto será un subanillo. Bien, ahora vamos a ver un tercer problema donde ya trabajamos con ideales. Tenemos un anillo unitario ¿Vale? Tenemos un anillo unitario no necesariamente conmutativo y ahora consideramos un ideal por ejemplo por la izquierda ¿Vale? Vamos a probar que si existe una unidad voy a llamarla pues U de A que pertenezca a I entonces el ideal es justamente el propio conjunto A ¿De acuerdo? Bien los ideales al ser subconjuntos de A tenemos el ideal más trivial que es el formado únicamente por el cero y el ideal impropio que es el formado por el conjunto A ¿Vale? Todos los demás ideales se llaman ideales propios ¿Vale? Este sería trivial y este sería impropio ¿Vale? Bien entonces aquí lo que tenemos que mostrar es que si alguna unidad pertenece al ideal entonces ese ideal es justamente el impropio Bueno primero consideremos una unidad el anillo A evidentemente la unidad será diferente del cero estamos hablando de un anillo unitario un anillo que siempre consideremos no trivial es decir con un elemento uno diferente de otro elemento cero pues como digo existirá también un V perteneciente a A de tal manera que U por V es igual a V por U y quedará igual a la unidad esa es la definición precisamente quedará igual a 1 esa es la definición de la unidad Muy bien ahora consideremos que U pertenece a las unidades pero también a ese ideal en concreto a ese ideal por la izquierda obviamente sabemos que como I es un ideal por la izquierda entonces A o mejor aún sí A por I está incluido en I ¿vale? lo que significa que cuando multipliquemos un elemento de A por un elemento del ideal nos dará un elemento del ideal ¿de acuerdo? bueno en concreto ¿qué pasará si cogemos este V en concreto? V perteneciente a A pues implicará que V por U que es 1 pertenecerá al ideal porque como veis he multiplicado un elemento de A V un elemento del ideal ¿vale? y me tiene que dar 1 porque justamente es el inverso ¿vale? por así decir aunque aquí no lo he escrito pero es el inverso entonces 1 pertenece al ideal pero que el 1 pertenece al ideal también me permite lo siguiente si considero un elemento X cualquiera de A lo puedo poner como X por 1 claro pero entonces lo estoy poniendo como X por un elemento del ideal y por tanto X pertenece al ideal lo que implicaría que A está incluido en el ideal como el ideal evidentemente es un subconjunto de A la doble inclusión incluido en el ideal y el ideal incluido en A implicará que A y el ideal coinciden por lo tanto si tenemos un ideal por la izquierda de A y cualquier unidad de A pertenece a ese ideal entonces el ideal tiene que ser el propio conjunto el ideal impropio esto también es cierto para cualquier ideal por la derecha y cualquier ideal bilatero y la demostración es en todo paralela ¿de acuerdo? bien bueno ahora en el cuarto problema vamos a probar lo siguiente un cuerpo tiene solo los ideales cero y el impropio bueno esto va a ser una deducción del problema que he hecho antes sea K un cuerpo no necesariamente conmutativo general será siempre conmutativo pero aquí va a dar lo mismo y sea por ejemplo un ideal de K por la izquierda si queréis ¿vale? muy bien entonces supongamos que I no es el ideal trivial formado por el cero o sea que hay un elemento en I que no es cero esto implicará que existe un elemento X de I que es diferente de cero pero claro en un cuerpo todos los elementos no nulos son unidades esto implicará entonces que X pertenece a las unidades del cuerpo y ya habéis visto que X pertenece al ideal y a las unidades implica que el ideal sea justamente el cuerpo al que voy a poner K que es lo interesante ¿de acuerdo? lo repito tenemos un cuerpo y un ideal supongamos que no es el trivial entonces hay un elemento en ideal que no es cero claro todos los elementos no nulos de un cuerpo son unidades por lo tanto ese X que está en el ideal y que no es nulo es una unidad entonces tenemos un elemento que está en el ideal y al mismo tiempo es unidad por el problema anterior se concluye que el ideal tiene que ser el conjunto y lo embolgaría que el ideal fuera izquierda derecha bilátero que el cuerpo sea conmutativo o no aquí tampoco influye para nada